Música El Summer Camp tiene varias actividades que son exclusivas de Flexon Además de tener actividades donde podemos ejercitar nuestro cuerpo que son padrísimas Porque amamos muchísimas calorías, porque además de que más calorías nos divertimos Porque somos amiguitos, también tenemos actividades médicas Más allá de tener un curso de verano es vivir la experiencia que Flexon nos da, que es única en esta vida Nuestros horarios son de 7 y media a 1 o bien nos podemos expandir hasta las 3 de la tarde Chicos, tenemos 3 horarios donde podemos disfrutar La primera es el freestyle, como bien lo dice la palabra, es libre Podemos hacer todas las actividades que podemos hacer, siempre y cuando con el cuidado del coach En la segunda se llama dodgeball, el dodgeball nosotros hacemos pedos de quemados Está padrísimo porque hacemos retas Y la tercera que es el ninja, que ahí debemos desafiar la gravedad y sobre todo nuestro acondicionamiento físico Vengan y conocen El Summer Camp aquí en Flexon es la mejor opción Ya que ustedes papás van a estar súper tranquilos de dejarnos a nuestros hijos Porque nosotros tenemos además de la atención con nuestros coaches Tenemos la seguridad en que siempre van a estar aquí seguros Y van a estar haciendo sus actividades Donde se van a divertir y van a llegar a casa cansados Y van a poder estar ansiosos el siguiente día aquí en nuestro punto de barato